8, 6, 5 Empezamos con la primera derecha Abro, abro, cierro, cierro Paso media vuelta, paso media vuelta Paso, lo, paso, 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 lo, paso, paso Ya busco un cuarto Paso, un cuarto, cha 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 Lo de lado, al tras, liderate con un cuarto Paso, tos, paso, tos, para volver Repetimos con la primera derecha Abro, abro, cierro, cierro, paso, giro, paso, giro Paso, lo, lo que estés, paso, lo, lo que estés Ya el botón, un cuarto Paso, un cuarto, cha 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 Lo de lado, cambio de peso Atrás, liderate con un cuarto de giro Paso, tos, paso, tos, para volver a empezar Vamos a hacer una pared con números de la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para volver a dejar Al final de la octava pared hay un tag Vamos a hacer un rock con la derecha Rock, pausa, cambio de peso, pausa Para volver a empezar Lo repetimos, lo hacemos a ver con números Un, dos, tres, cuatro Para volver a empezar Now I can explain it In, out, out, in, in Step forward, half a ten to the left Step forward, half a ten to the left Step, lock, lock a step Step, lock, lock a step Jelgos, close, back, quarter a ten to the right Step forward, quarter a ten to the left Crouch, up, back, side, cross, back, over Left, in, half a ten to the right Step forward Side, touch, side, touch For regular arms One, one, and end Step right Out, out, in, in Step forward, half a ten to the left Step forward, half a ten to the left Step, step, lock, lock a step Step, lock, lock a step Jelgos, close, back, quarter a ten to the right Step forward, step forward, quarter a ten to the left Crouch, up, back, side, cross, back, over Left, in, quarter a ten to the right Step forward, side, touch Side, touch, fold, back in the arms One, two, three, four, five, six, seven, eight One, two, three, and fold Five, six, seven, eight One, two, three, four, five, six, seven, eight Five, six, seven, eight, five, baby dance